Bueno, pues aquí estamos una vez más, a punto de estrecharnos las manos y darnos un último abrazo antes de decir nos veremos pronto o tal vez hasta el próximo año. Otro congreso se termina, pero si algo sabemos bien, es que nunca es igual que la última vez, no hay dos experiencias iguales, pero algo que aprendí en esta ocasión mientras nos divertíamos junto con todos nuestros amigos, es que en Ipoh tu experiencia también es mi experiencia, así que por favor no olvides compartir todas esas fotos que nos tomamos juntos durante estos tres días, más de 150 sonrisas, más de 150 momentos sensacionales que no quiero olvidar. ¿Sabes? Alguien me preguntó durante este congreso, ¿qué opinabas de Ipoh cuando lo conociste? ¿Y por qué te quedaste aquí? Eso me hizo recordar a mi yo de hace tiempo. ¿Y cómo era mi vida entonces? Ahora que soy una persona multilingüe y multicultural, es completamente diferente. Ahora que tengo amigos en países que alguna vez creí lejanos, pero que hoy lo siento más cerca que nunca. Ahora que comprendo que los únicos límites son los que yo mismo me pongo. También me preguntaron, ¿qué fue lo que más te gustó del congreso y de Ipoh? Y yo respondí que los amigos, claro. También me fascinó viajar, bailar, reír, conocer lugares y sabores nuevos, pero nada de eso habría sido ni la mitad de bueno si mis amigos y popos no hubieran estado conmigo. Como te dije antes, definitivamente mi vida ya no es la misma. Ipoh es un cambio constante, donde la adquisición natural de los idiomas es un pegamento que une corazones de todas partes del mundo, atravesando los mares. Y por haber llegado aquí, y ser parte de esta gran familia multilingüe, multicultural y multigeneracional, donde lo más importante es el valor del ser humano, el valor de ser natural, esa plenitud de ser tú mismo, necesito decir, gracias. Gracias, gracias Yosaka Kibara por creer en tu sueño de vivir en un mundo sin barreras de lenguaje ni de cultura y por haber dedicado tu vida a crear un nuevo mundo del cual ahora muchísimos mexicanos ya somos parte también. Gracias, gracias a todos los socios y a las familias que juntos descubrimos que la magia del día a día está en el compartir. Compartir, compartir todas las cosas buenas que el mundo y la vida tienen para nosotros. No importa en qué parte del mundo estés, mientras tengas oídos, boca y corazón abiertos a todas las culturas e idiomas, serás un hipopo. Yo soy un hipopo. Tú eres un hipopo. Todos somos hipopos. ¡Somos algo especial!